Sí señor Señora, sí señor, levanta los brazos, roditos Toda la mano arriba, todo, 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 todo Y toda mi gente Con las manitos arriba, arriba, arriba Haciendo olitas, claro que sí Para mis amigos de Bolivia Mucho cariño Sí La calidad extraordinaria El que toca y encanta Y seguimos adelante Dímelo Con el mismo sentimiento Quinto de siempre ¡A la vida! ¡Amor paisano! ¡Aquí es Martúñez! Para todos los amores verdaderos Como el tuyo y el mío, mi amor Esos amores que perduran para toda la vida ¡Chiquita! Un amor cuando se va ¡Qué cosa! Hay esperanzas de verlo ¡Sí! Un amor cuando se va Hay esperanzas de verlo Cuando ciencias no se mueren Las defiendes de consuelo Y las defiendes de consuelo Cuando ciencias no se mueren Las defiendes de consuelo ¡Ay el amor! Si cien años de pereñera, yo doscientos te buscará Si cien años de pereñera, yo doscientos te buscará Si supiera que te has muerto, al otro lado pasará Si supiera que te has muerto, al otro lado pasará ¡Ay amor! ¡Díselo, díselo! No me importa, me quieras no me aborrezcar Yo te seguiré buscando, mi lindo amorcito Porque si tú te estés, yo siempre te buscaré Cuando el amor es verdadero, verdura para siempre ¿Dónde están los hermanos enamorados? ¿Dónde están los enamorados? Las manos arriba, las manos arriba Así, así, así Otra vez, otra vez Solo me queda el recuerdo La foto que te he perdido Solo me queda el recuerdo La foto que te he perdido Me consuelto mirarlo Ay amor, me estás perdido Me consuelto mirarlo Ay amor, me estás perdido ¡Sí! No quisiera recordar ¡Qué cosa! Glorias que pasan un tiempo No quisiera recordar Glorias que pasan un tiempo Porque son glorias pasadas Que sirven de sentimiento Porque son glorias pasadas Porque son glorias pasadas Que sirven de sentimiento ¡Y ahora! ¡Ahí! ¡En el escenario! ¡Vamos paisanitas! ¡Oye cariñosito! ¡No se dejen! ¡No se dejen! ¡Cariñositos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay paisanitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo se mueven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cariñositos! ¡No se dejen! ¡Chulos! Ay amor, amor Escucha mi clamor Te busco un poquito el mundo Sin alma ni dolor Ay amor, amor Escucha mi clamor Te busco un poquito el mundo Sin alma ni dolor ¡Sí! ¡A despertar, a despertar, paisanitos! ¡Que llegó la alegría! ¡Tiro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se mateando, se 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 mateando! ¡Sí! 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 ¡Sapa, cariños! ¡Sí! 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 ¡Sapa, cariños! ¡Sí! 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 ¡Sapa, cariños! Hay el amor, el amor, el amor Y levantan las manos, las manos arriba Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos gozando, seguimos bailando